Hoy, verán lo que me pasó, cuídense los borrachos porque... Hoy, 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 hoy El sábado me peleé, me peleé con maricosa Y me corrió de mi casa, ay que mujercita bruta Y me encontré con Felipe y nos fuimos a beber Y bebimos todo el día hasta el anochecer Ya cuando estaba borracho yo me fui para mi casa Yo empecé a tocar la puerta y a maricosa le hablaba Y al mirar que no me abrían me fui al corral de los cuches Allí me quedé dormido y me trompearon el buche Y en el corral de los cuches me dormí con una cucha Allí me quedé dormido por culpa de maricosa Y en el corral de los cuches me acoté con una cucha Allí me quedé dormido por culpa de maricosa El sábado me peleé, me peleé con maricosa Y me corrió de mi casa, ay que mujercita bruta Y me encontré con Felipe y nos fuimos a beber Y bebimos todo el día hasta el anochecer Ya cuando estaba borracho yo me fui para mi casa Y empecé a tocar la puerta y a maricosa le hablaba Y al mirar que no me abrían me fui al corral de los cuches Allí me quedé dormido y me trompearon el buche Y en el corral de los cuches me dormí con una cucha Allí me quedé dormido por culpa de maricosa Y en el corral de los cuches me acoté con una cucha Allí me quedé dormido por culpa de maricosa Pues fíjense nomás lo que le pasa a un hombre Cuando es mandilón y lo corren de su casa A mí no me abrió la puerta maricosa Y me fui a dormir al chiquero de los cuches Y en el sueño yo soñaba que abrazaba y besaba a maricosa Y no era verdad, era una cucha Yo abrazaba la cuchita y me gruñía la cuchita Le rasqué su barriguita y me alzaba la patita Le jalaba su colita y le chupaba la orejita Pues sentía coquillita y me sacaba la lengüita Y en el corral de los cuches me acoté con una cucha Allí me quedé dormido por culpa de maricosa Y en el chiquero de los cuches me dormí con una cucha Allí me quedé dormido por culpa de maricosa ¡Huy, huepa! ¡Huy, huy, 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 huy! Felipe Promosura y en Sochiapa Veracruz y ahí quien sabe Ahí en Ciguatanejo, saludos ¡Huy! ¡Ja!